Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio, ya saben, para que hablemos de historia y de historias, para que hablemos de personajes raros y curiosos, para que hablemos del pasado, que es la forma a veces más interesante de hablar de nuestro propio presente. Hace unos días, un muy querido amigo y corresponsal de esta casa me comentó la salida que le dedicamos a Galeotto Chey, ese italiano, florentino, burgués, renacentista, que anduvo y estuvo por lo que hoy llamamos Colombia y Venezuela en el siglo XVI, el primer occidental que habló, entre otras cosas, de la arepa, ese símbolo tan equívoco y polémico de nuestra cultura. En esa salida yo mencioné, un poco al paso, un episodio de la historia italiana y europea de aquel tiempo que es el llamado Saco de Roma, el saqueo que perpetraron los soldados del emperador Carlos V de la Ciudad Eterna. Un saqueo en el que, entre otras cosas, encerraron al papa en el castillo de San Ángel y ahí estuvo prisionero y encarcelado durante seis meses. En ese episodio aparece una figura de nuestra historia y de nuestra cultura que casi nunca ubicamos allí, Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá. Entre otras cosas, el comentario de mi amigo tenía que ver con eso, con el encanto que entraña esa serie de relaciones que la historia nos permite hacer a veces y que nunca nos enseñaron a plantear en el colegio. Por lo general, en el colegio la historia era siempre un relato unidireccional y cerrado y empobrecedor y nunca nos adiestraron para ver lo más emocionante y fascinante que tiene la historia, que son todos esos hilos subterráneos que van uniendo las cosas hasta ensanchar el panorama y mostrarnos cómo en una misma época en distintos lugares está ocurriendo de todo. Y cuando aprendemos a ver la historia así es porque por fin la estamos pensando, de eso se trata la historia, de pensarla y comprenderla. En el caso del saco de Roma estaba allí Gonzalo Jiménez de Quesada en su juventud, que es un personaje al que siempre asociamos más bien con ese relato épico y trágico, no exento de discusiones y polémicas y críticas, de la conquista del nuevo mundo. Y en su caso muy particular, la llegada a lo que él mismo iba a bautizar como Santa Fe, que existe entre otras la anécdota de que alguien se preguntaba por qué Gonzalo Jiménez de Quesada decide fundar una ciudad en semejante lejanía, en semejante páramo. Y la leyenda cuenta que él les dijo a sus hombres, cuando escampe seguimos. Esa es la razón por la cual Bogotá quedó donde hoy está. Se trata, claro, de un grasejo, pero debe tener algo de cierto, porque es casi inexplicable que se hubiera fundado una ciudad que iba a llegar a ser tan importante en la configuración de la identidad política, primero del nuevo reino y luego de Colombia. Lo cierto es que, como les decía, pensamos en Gonzalo Jiménez de Quesada, siempre vinculado con la conquista. Se nos vuelve una figura distante, lejanísima, teñida por el bronce y el mármol de sus hazañas. Además, hay una idea más o menos cierta y es que Gonzalo Jiménez de Quesada era un letrado, había estudiado leyes y muchos reconocen allí el inicio de una tradición que existió en Colombia durante casi toda la historia que era la de los políticos letrados. Esa tradición, por supuesto, se acabó casi por entero y sin embargo muchos quieren ver en Gonzalo Jiménez de Quesada el precursor, el fundador también de la devoción colombiana por las leyes, por el derecho, por la letra, el sello y el papel timbrado, lo que luego se va a llamar el santanderismo, en homenaje al fundador no sólo de la república sino del espíritu legalista y muchas veces leguleyo y rabulesco de los colombianos, el general Francisco de Paula Santander, como si el santanderismo en realidad fuera anterior al propio Santander en varios siglos y lo hubiera iniciado Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero ¿qué fue de él antes de su llegada al Nuevo Mundo? ¿Cuál es la prehistoria de este soldado, funcionario y letrado y abogado que va a resultar tan importante? Sabemos muy poco de su biografía, hay varios libros que se escribieron sobre él, uno apasionante de Germán Arciniegas que se llama El Caballero del Dorado, recuerdo también un esbozo biográfico magistral que hizo Soledad a costa de Samper, pero los datos exactos de esa vida desastrada antes de que encontrara su cauce y su destino en América no son esquivos. No sabemos si nació en Córdoba o en Granada, lo más probable es que hubiera nacido en Granada porque su padre ejercía allí como funcionario, allí vivían sus hermanos y su hermana. Luego Gonzalo Jiménez de Quesada va a estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares y se inicia en las letras y los latines que se precisaban para que los hombres de aquel tiempo entraran en la burocracia que era su obsesión absoluta. Los españoles del siglo XVI, como luego lo va a recrear Cervantes en varias de sus novelas ejemplares, tenían la obsesión y la pulsión de entrar al Estado como funcionarios. Si no eran grandes herederos, si no podían entrar a la iglesia, les quedaban dos caminos o las leyes o el ejército, lo que el propio Cervantes va a llamar o las letras o las armas. Gonzalo Jiménez de Quesada sintetizó ambos mundos porque después de ejercer su profesión justamente en Granada se vincula con los ejércitos españoles que van a pelear y combatir en la primera mitad del siglo XVI las guerras en Italia. De ese periodo de su vida, él deja un testimonio que hoy es de un valor incalculable. Se trata de un manuscrito, un libro muy largo de 800 páginas, cuyos originales hoy conserva la Universidad de Valladolid en España y que publicó en la década de los años 50 del siglo pasado el Instituto Caro y Cuervo. Ese libro muy raro se llama El Antijobio. Parece el título de una novela de ciencia ficción, pero no lo es en absoluto. ¿Qué es El Antijobio? El Antijobio son las reflexiones y las anotaciones al margen que Gonzalo Jiménez de Quesada le hace a la obra de un historiador italiano, un humanista del Renacimiento, un sacerdote que se llamaba Paolo Giovio o Pablo Jovio. Pablo Jovio, que estuvo al servicio de varias cortes del Renacimiento en Italia, escribe un libro que se llama La Historia de mi Tiempo y es el relato pormenorizado de la época que le tocó en suerte y en desgracia en la primera mitad del siglo XVI. Aquí en mis manos tengo una copia de uno de esos libros de Pablo Jovio de aquella época. Es un libro muy pequeño, en 32avo, como se decía entonces, con las tapas y la encuadernación de pergamino, la letra muy apretada, el texto en latín. Y en realidad Jovio cuenta lo que vio y lo que vivió con absoluto desapego, con desapasionamiento y uno de esos libros de Jovio le llegan al conquistador y al fundador de Bogotá. Repito, ya en América, él pasa sus horas ociosas leyendo el libro de Jovio y se indigna porque siente que allí hay una visión equivocada, perversa y sesgada de lo que fueron las gestas y proezas de los soldados españoles en Italia. Sobre todo hay un episodio en el que Jovio es muy incisivo y en el que cuenta cómo en mayo de 1527 los soldados del rey de España, de Carlos I, que también era emperador de Europa, Carlos V, entraron a Italia, llegaron hasta Roma y la saquearon. Como Gonzalo Jiménez de Quesada estaba allí e iba militando bajo las banderas y pendones de la corona de Castilla, pues quiere responderle a Jovio para refutar sus mentiras, sus embustes, lo que hoy llamaríamos sus fake news, sus noticias falsas. De allí sale el antijobio. Es un libro que muy pocos hemos leído y yo les confieso por qué lo hice. Hace muchos años escribí una novela que de manera tangencial atraviesa las guerras italianas del siglo XVI. Es una novela que en realidad tiene más que ver con el fútbol en el renacimiento italiano y ese librito, o más bien ese mamotreto de Gonzalo Jiménez de Quesada, el antijobio, me cayó como anillo al dedo para recrear la lengua que usaban los guerreros españoles en aquel tiempo, como un documento cultural, histórico, lingüístico, como un documento que revela el alma y la conciencia y la visión del mundo, de los soldados de aquel tiempo, el antijobio es un absoluto prodigio. Y cuando uno se adentra ya en su prosa tan apretada, va despuntando todo el encanto que tiene, el hecho solo de que este conquistador y guerrero, quizás echado en Suezca o en Sesquilé, estuviera contestándole al sacerdote erudito y sabio Pablo Jovio en la Italia del Renacimiento. Insisto, nunca nos enseñan esas conexiones de la historia que la hacen mucho más interesante y apasionante, a veces le dan casi el tinte de una novela o de un relato de aventuras y por eso en esta salida quiero que nos ocupemos justo del saco de Roma y de las razones por las cuales el ejército español de Carlos I o Carlos V, en el que iba Gonzalo Jiménez de Quesada, llegó a la ciudad eterna para saquearla en mayo de 1527 y para encerrar y humillar al Papa durante seis meses. Lo primero que hay que tener en cuenta, yo creo, es el contexto y la situación misma de Italia empezando el siglo XVI. Italia fue siempre una colcha de retazos, de hecho lo sería hasta la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1870, cuando se completa el proceso de la unificación italiana e Italia se vuelve lo que hoy llamamos un estado nacional o un estado territorial equiparable a Francia, a Inglaterra, a la propia España con todos sus bemoles. Pero todos esos países o esos reinos, Inglaterra, Francia, España, ya habían cumplido o habían iniciado el proceso de la consolidación territorial y la unidad política del Estado Nacional desde el siglo XV y por supuesto a lo largo del siglo XVI. Italia nunca logró eso, sino hasta 1870, por muchas razones. Una de ellas es, qué paradoja, que ahí estaba el Papa y al Papa le interesaba, como señor territorial, atizar y propiciar toda clase de enfrentamientos entre los distintos dueños del poder, los señores de la guerra italianos, que eran muchos. En el sur de Italia, en el siglo XV y en el siglo XVI, los dueños o los que se disputaban el territorio eran los aragoneses, que venían de España, y los franceses. En el centro de Italia estaba el Papa con sus dominios pontificios y más hacia el norte iban apareciendo otros señoríos. Estaba Florencia, que era además una ciudad dedicada al comercio, a las finanzas, a la banca, esa ciudad que tuvo por señores en aquel tiempo a los Medici que llegaron a ser los dueños del poder económico, financiero, cultural y político. Esos Medici que eran mecenas del arte, la cultura, y que fueron los artífices en parte de eso que llamamos el Renacimiento. Ahí estaba entonces el caso de Florencia, estaban otras familias en Ferrara, en Urbino, los Gonzaga, los Sforza, que además estaban también en Milán, estaba la República Veneciana, que tenía una tradición también de comercio y grandeza derivada de su actividad como grandes navegantes los venecianos. Esa era la Italia del siglo XV, que es la del esplendor renacentista y la de una especie de equilibrio político determinado justamente por la proliferación de señores del poder y de la guerra que están enfrentados todo el tiempo entre sí y que no logra ninguno consolidar la unidad del territorio y la unidad política de la nación italiana. Ese es el tema, entre otras cosas, del que habla Maquiavelo en su libro El Príncipe. Ya a ese tema le dedicamos aquí una salida en calamares en su tinta. Pero ese equilibrio italiano del siglo XV se rompe a finales de ese siglo porque hay un enfrentamiento durísimo entre Milán y Nápoles, Milán a manos de un personaje que se llama Ludovico Sforza, Ludovico el Moro por su apariencia, y Nápoles en manos en parte de los aragoneses que están disputándose el territorio con los franceses. Tan dura es esa disputa que Ludovico el Moro llama a Francia, que ya era un estado territorial, un estado nacional, para que con sus ejércitos entre a Italia. Eso es a finales del siglo XV y es un episodio que va a cambiar y asignar para mal la historia italiana. De hecho, Italia se va a volver el territorio del enfrentamiento entre las grandes potencias europeas. Va a ser como un botín político, económico y geográfico y su suerte estará echada hasta que en 1870 por fin se da la unificación italiana y la creación del estado nacional italiano bajo la forma de una monarquía. Pero en el siglo XVI y sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, Italia va a ser como un imán al que llegan las lanzas de las grandes potencias europeas. Francia, España y el sacro imperio romano-germánico, entre otros. De esos grandes enfrentamientos, quizás el más importante por sus consecuencias, por su dimensión épica y porque, para efectos de la narración de esta salida, allí estaba Gonzalo Jiménez de Quesada, es el enfrentamiento entre el rey de España y el rey de Francia. El primero se llamaba Carlos de Gante o Carlos I que por la vía materna era el nieto de los reyes católicos de Fernando e Isabel, los famosísimos reyes católicos con los que uno se encuentra siempre en el colegio, sobre todo por cuenta del viaje de Cristóbal Colón. Carlos era el hijo de la hija de los reyes católicos que se llamaba Juana, que entre otras cuenta la leyenda, aunque eso también está por verse, se enloqueció, quedó recluida durante buena parte de su vida y él, muy joven, a los 16, 17 años, llega a ser rey de Castilla y a recibir toda la herencia de sus abuelos maternos ahí en territorio español. Él venía de un mundo muy distinto, venía de los Países Bajos, venía de Flandes, no hablaba castellano, tenía otra formación, otros valores y sin embargo se compenetra de manera absoluta con el espíritu castellano e hispánico hasta llegar a encarnarlo luego como el que más. Por la vía de su padre, Carlos era también el nieto del emperador de Europa que se llamaba Maximiliano de Austria. O sea que en su sangre latía, bullía la herencia política más grande y descomunal quizás de todos los tiempos porque estaba destinado a ser rey de Castilla y, digamos, rey de España con todos los dominios que se iban descubriendo en ultramar el imperio más grande que hayan visto los siglos pero también iba a heredar la corona como emperador de Europa. De allí que a veces lo llamemos Carlos I y también Carlos V porque era Carlos I en España y Carlos V de Alemania como entonces se decía. El gran enfrentamiento de Carlos en Italia en Europa y en el Mediterráneo va a ser con una especie de primo y pariente suyo que llega a ser rey de Francia que también es una figura muy importante porque fue un gran mecenas de la cultura de las artes dicen que en sus brazos murió Leonardo da Vinci que se llamaba Francisco I ambos reyes muy jóvenes un poco mayor Francisco pero no mucho tuvieron una disputa histórica en 1519 cuando los príncipes electores del imperio del sacro imperio romano germánico se reúnen para escoger al nuevo emperador que habrá de reemplazar al abuelo de Carlos había muchos aspirantes y en esas elecciones los dos grandes candidatos eran Carlos un poco por derecho propio y Francisco que quería ser emperador de Europa siendo ya rey de Francia por una razón y es que había que frenar el poderío de los españoles o más bien el poderío hereditario de Carlos su primo y su pariente le parecía a Francisco quizás con razón que Carlos tenía demasiadas coronas en su cabeza y que Francia iba a quedar confinada encerrada si además de los dominios españoles y además de los dominios borgoñones y flamencos Carlos iba a ser también sacro emperador de Europa por eso aspira a ser él el emperador y se mete en esa campaña en la que hubo de todo clientelismo corrupción venalidad sobornos compra de votos como si fuera una transacción de la FIFA o como si fuera la convención de algún partido político colombiano o en cualquier parte lo que decide al final quién va a ser el nuevo emperador de Europa es el sistema de la corrupción y la venalidad Carlos tiene más recursos soborna a más electores y es elegido nuevo emperador de Europa en 1519 esa herida esa espina clavada en su corazón no se le quitó jamás a Francisco primero y de allí se van a derivar y a suceder toda clase de conflictos que fueron terribles para la suerte de Europa pero de manera muy especial para la suerte de Italia que fue el escenario en el que esas dos potencias la de Carlos de España y la de Francisco primero de Francia van a enfrentarse y van a partir sus lanzas porque ambos tenían toda clase de intereses allí peleaban por ejemplo por el milanesado por el norte de Italia y peleaban de manera recurrente y obsesiva por el sur por Nápoles por Sicilia y todos los dominios meridionales de la península en 1525 a las afueras de Pavia el ejército español derrota de manera apabullante al ejército francés es muy probable que allí estuviera Gonzalo Jiménez de Quesada ya vinculado con las armas castellanas y ocurre algo y es que Francisco primero va como prisionero hasta Madrid en manos de Carlos que lo trata con displicencia y frialdad y lo somete a firmar un armisticio un acuerdo de paz que se va a llamar el acuerdo de Madrid se firma en 1525 repito y la condición era que Carlos liberaba a Francisco primero rey de Francia sus dos hijos tenían que ir a ocupar su lugar e iban a quedar prisioneros y cautivos ellos en España y el rey de Francia tenía que renunciar a todas sus aspiraciones italianas Francisco ni corto ni perezoso firmó ese documento quedó libre sus dos hijos lo reemplazan en su celda de oro y cuando cruza la frontera entre España y Francia rompe el papel lo bota al aire y traiciona a su primo deshace su palabra y no solo eso va a montar dos grandes intrigas para vengarse de Carlos primero o Carlos quinto porque ya es emperador de Europa esas dos intrigas son una liga política una coalición a la que invita al rey de Inglaterra al papa de Roma a los venecianos y a los milaneses para que se enfrenten militarmente con los españoles y además hace por debajo de la mesa un acuerdo con el gran sultán turco que se llama Solimán el magnífico otro protagonista estelar de aquel tiempo para que siga su campaña de conquistas sobre la cristiandad en el mediterráneo oriental y en el oriente de Europa porque además esa es otra dimensión que a uno nunca le muestran en el colegio y es que mientras todos esos soldados españoles estaban en la empresa americana la corona de Castilla también estaba en una especie de cruzada contra el empuje y el envión de los turcos otomanos que habían conquistado Constantinopla hacía nada hacía 70 años y que tenían el propósito de adueñarse de todo el mediterráneo oriental de toda la Europa oriental y llegar incluso hasta Roma y como dijo alguna vez Solimán el magnífico ponerle en la cabeza un turbante al papa para Carlos era una prioridad esa cruzada contra los turcos contra los otomanos que eran musulmanes en dominios suyos que se proyectaban desde el imperio central en Austria en Alemania y que iban hacia la Bohemia y hasta Hungría ahí había una zona de frontera con el imperio turco y Carlos tenía que defender sus territorios de suerte que la estrategia de Francisco era muy inteligente en occidente unir a todos los enemigos de España para que se ensañaran contra Carlos y en el oriente atizar la furia de Solimán para que siguiera conquistando esa traición Carlos no la aceptó y por eso ya desde 1526 se enfurece no sólo con Francisco que es su enemigo natural sino con los que le hacen el juego y en especial con el papa de Roma que se llama Clemente VII en realidad su nombre era Giulio o Giuliano de Medici y era nada menos y nada más que el sobrino de Lorenzo el Magnífico había sido adiestrado en todas las artes políticas y conspirativas de la Florencia del Renacimiento en la que campeaban por igual Botticelli y Machiavelo y Lorenzo Bala y todos los grandes humanistas pero que en las tertulias y en las comidas siempre había dosis generosas de veneno y de maldad este Giulio o Giuliano de Medici fue hecho cardenal por un tío suyo o más bien por un primo hermano suyo que era también papa o que llegó a ser papa que era León X y realmente su vocación no era la fe sino la intriga política Clemente VII el papa de Roma le hace el juego al rey de Francia en contra de Carlos que es rey de España y emperador de Europa y por eso Carlos desde 1526 empieza a urdir el plan de vengarse no sólo de Francia sino también del papado y va reuniendo un ejército en el norte de Italia que está compuesto por dos grandes contingentes un contingente que era en el que militaba Gonzalo Jiménez de Quesada comandado por un personaje muy raro que se llamaba Carlos el condestable de Borbón que entre otras cosas era francés y había militado obvio en los ejércitos de Francisco primero el rey de Francia que era también su primo pero en un altercado en una diferencia política que tuvieron ambos Carlos de Borbón el condestable decide abandonar las armas francesas y se va con Carlos de España a militar bajo la bandera castellana era un poco como el mercado de pases de los futbolistas y esa era la venganza perfecta entonces parte del ejército español que se fue juntando en 1526 para llegar a Italia estaba formado por los españoles bajo el comando del condestable de Borbón había un problema y es que esos españoles estaban muy mal pagados hacía mucho tiempo que no les daban el sueldo entre otras la etimología de esa palabra tiene que ver justo con el estipendio de los soldados y fue la gran maldición del poderío militar de España en Europa y en el mundo en el siglo XVI en el siglo XVII ni se diga y es que eran unos soldados bravísimos y valientes pero siempre con el estómago vacío y crujiente ese estómago que era como un aljibe en el que sonaban todos sus demonios porque nunca les daban para comer las medias remendadas las armas maltenidas y vivían en olor de sedición y de rebeldía los soldados españoles porque nunca recibían por parte del imperio al que servían y honraban el sueldo que se merecían el otro contingente del ejército de Carlos está comandado por un alemán que se llama Jorge de Frunzberg este es un personaje que ha creado un ejército propio en la Baviera que tiene mucho dinero y que pone a la disposición de los grandes señores de Europa unos soldados que se llaman los lanskenetes que en alemán quiere decir como los pajes de la guerra o de la tierra los servidores de la tierra y de la guerra había con ellos un problema y es que ya se había dado en Alemania hacía 10 años más o menos la reforma protestante había iniciado la disputa luterana contra el catolicismo y toda Alemania estaba infestada plagada de protestantes y luteranos que profesaban esa nueva doctrina de manera abierta pero también muchos cripto protestantes es decir católicos de dientes para afuera que en el fondo de su alma estaban de acuerdo con la causa y la prédica de Lutero y esa amalgama de esos dos ejércitos en esas circunstancias fue la causa de lo que muy pronto va a ocurrir y es que el ejército español empieza a descender por Italia y por un lado el hambre y la furia de los españoles a los que no les han pagado y por el otro lado el odio religioso y cultural de todos los protestantes alemanes que van también allí agazapados en ese ejército va derivando en una especie de horda en una turba feroz que va pasando de ciudad en ciudad y cuya estela y cuyo rastro es el del saqueo y el pillaje y el ultraje ya había habido un anuncio porque en 1526 Carlos había usado a unos socios suyos en Roma la familia Colonna para enfrentarse con el papa le había mandado ese mensaje y sin embargo el papa Clemente VII un papa Medici se alió con los franceses con Francisco I y en 1527 en los primeros meses de ese año agorero el ejército español entre comillas que incluía un contingente grandísimo de alemanes mercenarios y en buena medida protestantes va bajando por Italia y va dejando a sus espaldas un legado de desolación destrucción y pillaje que hasta el día de hoy estremece a quienes leen ese relato de lo que fue una terrible proeza de un ejército católico cuyo punto de llegada es ni más ni menos la ciudad de Roma entre el 5 y el 6 de mayo de 1527 los ejércitos españoles con la presencia de los alemanes luteranos y criptoluteranos entran a la ciudad eterna y no dejan piedra sobre piedra saquean los templos violan a las mujeres saquean las bibliotecas con cuyos libros en muchos casos hacen hogueras para calentarse y no sabemos lo que se perdió allí el panorama es tan dantesco nunca mejor dicho y aterrador que el papa con su corte va a recluirse en un castillo que había sido una de las grandes fortalezas del emperador Adriano hacía siglos el castel Sant'Angelo que terminó incorporado a las posesiones de los papas y era eso un refugio y un lugar seguro cuyas puertas nadie podía atravesar allí se recluyó el papa Clemente VII con su gente entre otras en su corte estaba un magnífico personaje un artista y un extraordinario escritor que se llamaba Benvenuto Cellini que dejó unas memorias deliciosas en las que cuenta que él estaba en la primera línea defendiendo al papa y que fue un disparo suyo de su arcabús el que mató al comandante del ejército español que era Carlos el condestable de Borbón que murió justo en ese instante tratando de tomarse el castel Sant'Angelo no sabemos si el condestable de Borbón de verdad estaba comandando el asedio del castillo de Sant'Angelo en el que estaba el papa o si estaba más bien desertando a sus propios hombres por vergüenza de lo que él acababa de ver en esa ciudad que parecía más bien un incendio imposible de extinguir y de apagar desde el castel Sant'Angelo se veían las llamas de Roma una vez más Roma como la metáfora de las ruinas la habían asediado los galos en el siglo IV antes de Cristo la asediaron y la conquistaron unos ancestros de esos alemanes del saco de Roma en el siglo V después de Cristo los godos era siempre como la suerte y el destino de esa ciudad que fuera presa de sus enemigos mientras que los papas que tampoco es que fueran unos santos tenían que esconderse o salir corriendo en el caso de Clemente VII se queda durante seis meses allí en el castel Sant'Angelo tratando de pactar con Carlos V una especie de armisticio y componenda obviamente el papa se da cuenta de su error haberse aliado con Francisco primero fue una equivocación porque Carlos era mucho más poderoso y la evidencia de semejante obviedad es que Roma había caído a manos de los españoles pero Carlos también sintió todo el peso de la culpa el que se proclamaba como el más católico de los reyes de Europa que era el sacro emperador romano germánico aunque valga decirlo entre paréntesis esa también fue una larguísima pelea italiana desde la edad media el emperador contra el papa la vieja disputa de la época de Dante y antes se renovaba con este enfrentamiento entre Carlos y Clemente séptimo pero Carlos sabía que la mancha de haber sido el artífice del mayor saqueo de Roma en toda su historia no se le iba a quitar jamás su conciencia estaba teñida por la culpa y el remordimiento de haber sido un saqueador de Roma y entonces él les echa la culpa a los mercenarios alemanes le dice al papa que olviden lo que ha ocurrido y hacen un nuevo pacto político desde 1528 en el que además Clemente séptimo le pide una sola cosa al emperador para perdonarlo y redimirle ese pecado y es que él en su ciudad había tenido que soportar un levantamiento popular uno más en el que se proclamó de nuevo la república florentina ese episodio está más o menos contado en nuestra salida sobre Galeotto los Medici eran los dueños de Florencia los desalojaban varias veces del poder cuando el saco de Roma en 1527 la noticia llegó a Florencia los florentinos dijeron si nuestro papa está encerrado en Roma podemos levantarnos contra sus áulicos aquí en Florencia y proclamar de nuevo la república y eso fue lo que pasó esa república florentina va a durar de 1527 a 1530 porque en 1530 el ejército de Carlos de España aliado con el papa su víctima de la víspera va a asediar la ciudad durante varios meses entre otras adentro de la ciudad quien comandaba la construcción de las fortalezas era nada menos y nada más que Miguel Ángel Buonarotti el grandísimo artista acaso el más grande del renacimiento o por lo menos uno de ellos Florencia resistió en 1530 de forma heroica el asedio y el sitio de las armas españolas hasta que al final termina cayendo y se entrega a Carlos V que le pone en bandeja de plata como un testimonio de su nuevo afecto y de su nueva amistad al papa Clemente VII también ahí en el asedio de Florencia estaba Gonzalo Jiménez de Quesada y por eso se enfurece y se indigna tanto de lo que cuenta Pablo Jobio son mentiras son calumnias son embustes y canalladas y a él le corresponde poner los puntos sobre las ies y contar su versión de la historia porque eso también es la historia las versiones del relato que todos nos vamos contando hoy en esta salida quería evocar el saco de Roma hacerle un homenaje a Gonzalo Jiménez de Quesada pero no el conquistador no el fundador de Bogotá sino ese joven soldado español granadino andaluz que iba caminando bajo la bandera de Castilla en la Italia ardorosa de la primera mitad del siglo dieciséis los espero en la próxima salida en esto que es podcast es video podcast y es radio un abrazo a todos boombox